Buenas tardes, son las 16 y 29, estamos por iniciar ya el sorteo para el congreso de SECADMIN, estamos a día 30 de octubre de 2024 en Sevilla, desde el comité de organización de SECADMIN, pues vamos a hacer en directo el sorteo de lo que nos ha propuesto nuestro amigo Kino Maquino, es muy conocido en la comunidad de ciberseguridad, él tiene su academia de seguridad, SI.com, aquí la podéis ver, y bueno, él ofrece formación de alto nivel, no hace falta presentar a Kino, es un gran experto especializado sobre todo en las soluciones de Microsoft y Azure, y bueno, pues en su academia ofrece una serie de formaciones, y nos va a regalar unos packs de formación, en concreto son tres, ¿no? Son tres packs de formación. Y perfecto, y bueno, la formación la verdad que es bastante, aquí tenéis el Merchant, para aquellos que tenéis curiosidad, podéis entrar en su página web, y podéis adquirir una taza o una de sus camisetas tan especiales, ¿no? Pero yo creo que la parte más interesante, más allá del Merchant, es directamente lo que es la formación que nos ofrece un pack de formación. Así que, entre todos aquellos que ya han comprado una entrada para asistir a lo que es SECADMIN, esta edición 2024, que va a estar centrada en lo que es, como siempre, la parte de ciberseguridad y hacking, este año, pues con el tema de geopolítico en el que estamos, pues también vamos a tocar aspectos de ciberguerra, que bueno, ha estado presente, no desde ahora, sino desde antes y después. Este año quedan apenas 29 días para este congreso, vamos a tener talleres, incluso hay talleres de cuatro horas los días sábados, y bueno, hay una agenda bastante interesante que, evidentemente, por una cuestión de tiempo y no es la finalidad, simplemente hacer el sorteo, pues les recomiendo que accedáis a secadmin.es y podáis consultar la agenda, que ya está publicada, prácticamente está en la totalidad ya de los ponentes, estamos todos con muchas ganas de poder iniciar una vez más este congreso. Ya desde, ya hace 10 años, desde 2014, secadmin está difundiendo, divulgando, todo lo que es la escena de la ciberseguridad, no solo en Andalucía, sino en España, con invitados que siempre hemos tenido, este año también los tendremos internacionales de gran relevancia. Y bueno, no me enrollo más, vamos a hacer este sorteo, entonces, a ver, tenemos unos, cada uno, cada vez que compra, cada vez que va a la tienda, adquiere la entrada, a ver si podemos decirle directamente comprar entrada, y al comprar entrada, pues, hacemos el trámite normal, y nos va a dar un número, un código de venta, ¿vale? Cuando venimos para aquí, decimos añadir el carrito, y nos va a dar un ID de compra. Para aquellos que nos preguntan, la entrada no se entrega en formato físico, es una entrada digital, vosotros vais el día del evento, os registráis directamente con el código de compra, automáticamente nosotros les buscamos, verificamos que está todo perfecto, y podéis aprovechar. Recuerdo que los 35 euros son para, tanto para las actividades del día viernes, que es un día completo, recomiendo revisar la agenda, y también para el día sábado, que incluye los talleres, ¿vale? Para el tema de la inclusión de los talleres, nos lo han preguntado muchas veces. Para los talleres, nosotros unos días antes del evento, prácticamente estamos a principios de noviembre, posiblemente entre una semana, 15 días antes, pues, abriremos los registros para los talleres. Es importante destacar, tenéis que estar atentos, tenemos nuestro canal de Telegram, en donde os podéis dar de alta, lo podéis consultar en la página web, donde vamos a informar, tanto por Telegram, la red social X, y también por mail, para aquellos que sí han adquirido entrada, vamos a informar de la fecha de inscripción, de cuándo vamos a abrir la fecha de inscripción de los talleres. Recuerdo que para los talleres, hay talleres muy interesantes, es importante, primero, leáis las necesidades que requiere cada taller, hay algunos que tenéis que llevar un portátil con determinados programas instalados, ver si es el perfil de taller que más le interesa, y verificar que, evidentemente, antes de asistir al taller, tenéis todas las herramientas, sobre todo, para poder aprovechar la hora propia del taller, y no estar con esos problemas técnicos de que, si tengo instalado esto, que si me lo tengo que descargar, que si ahora va muy lento, ir con todo preparado para poder aprovechar al 100% esta persona que, gentilmente, va a estar dando ese taller y sacar todo el conocimiento posible, que es la finalidad. Recuerdo, entonces, lo vamos a avisar, ¿vale? Yo no recuerdo si, dependiendo, entre 15 y una semana antes, posiblemente lo hagamos 15 días antes para que podáis registrar en el taller. El taller es por donde de llegada. Nosotros habíamos la inscripción a una hora, y luego lo que hacemos es repartir las personas por hora en que sea, digamos, que sea inscrito en cada taller. Esa es la prioridad, lo rápido que sea, ¿vale? Tienes que estar atentos, y cuando llegan a 25 o 30 personas, siempre dejamos una lista reserva de 5 personas por una cuestión de capacidad de las aulas, pues ya habilitamos, ya está la persona, nuevamente le pedimos que elija uno, dos o tres talleres en orden de prioridades, ¿no? Si no entran uno, pues haremos lo posible para que entre en el segundo, ¿vale? Y bueno, yo creo que para todos aquellos que ya habéis conocido, que habéis venido ya a SECAD, miren, en otras ediciones, pues hay más o menos cómo es el funcionamiento. También os digo que muchas veces hay resaca, el sábado son las 9 o son las 10, empieza el taller y encontramos sitios libres y hay gente que puede perfectamente entrar. Rara vez alguien se ha quedado con ganas de acceder a un taller y no ha podido. Y si no, si esperamos para hacer lo posible, para que pueda entrar en ese taller. Bueno, lo dicho, ¿cómo vamos a hacer entonces el sorteo? Pues Sony 36, se me han enrollado ya 6 minutos más de la cuenta. Nada, esto es muy sencillo. Entro a Google, un segundito. Vamos a... Marcadores, un segundito. Y... Venga, entro aquí en Google, maximizamos, tenemos este rango porque son el tipo de código que os va dando, asignando la plataforma cuando compráis las entradas. Y lo que vamos a hacer son 3 premios, ¿vale? Que nos ha facilitado gentilmente Kino Maquino. Y lo que vamos a hacer es simplemente de forma aleatoria, que aquí no hay trampa ni cartón, estamos en directo, pues vamos a generar 3 números y vamos a ir cotejando porque la condición, la única condición era que tuvierais ya vuestra entrada comprada. ¿Vale? La condición es esa. Entonces, vamos a ir generando y vemos si los números están asignados a una persona o no. Y son 3, ¿no? Entonces, son 3 números. Estoy con mi compañera. Y, bueno, pues vamos a empezar por el primero. Hay de 16.37, empezamos por el primero, ¿vale? A ver qué pasa. Pues el algoritmo de Google ha dicho que el agraciado aquí es el 4.714. 4.714. Un segundo, tenía que tenerlo esto ya. Aquí es que vamos a los saltos. 4.714. Este se lo ha saltado. Puede ser, a veces la gente se arrepiente y genera otra orden de ticket. Y este está vacío. Vamos a hacerlo de nuevo. Otra vez. A ver, así hay más suerte. 4.405. 4.405. Un segundo. 4.405. Este como que... 4.400. Sí, está vacío. Bueno, a ver cómo vamos. Alguno va a salir. 4.716. Yo creo que con este vamos a tener mejor suerte. 4.716. Pues... Este tampoco está. Otra vez. 4.375. 4.375. 4.375. Tampoco está. Seguimos. 4.713. 4.713. Es que son un rango muy grande de números. Mira, este sí está. ¿Vale? 4.713. Y voy a desatar simplemente el nombre. Julio. 4.713. ¿Vale? Julio, felicitaciones. Te has ganado ya el primer pack de Kino Makino. Y nada. Un aplauso y ya te lo... Ya después explicaremos cómo gestionas tú el premio. Seguimos con otro. Segundo. 4.452. 4.452. 4.452. Pues... Tenemos a un agraciado que se llama Miguel Ángel. Felicitaciones, Miguel Ángel. Y ahora vamos por el último. Así tampoco perdemos mucho tiempo. A ver si hay suerte. 4709. Estos numeritos ya del 4.7. A ver. Hay un 4.7. Pero no hay un 0.9. Otro más. 4.726. Hay un 25. Pero no hay un 26. 4.802. Veamos si tenemos mejor suerte. 4.800. Hay un salto grande aquí. Vamos a otro número. 4.453. 4.400. Se hace desear. 4.453. 4.453. Que lo estaba diciendo mal. Y tenemos aquí otro premio. Y el último. Francisco José. Felicitaciones. ¿Vale? Pues felicitaciones a los tres. Los tres habéis adquirido los premios con los que no ha colaborado nuestro querido Kino Maquino. La verdad que es envidio a aquellos que han conseguido el premio. Y bueno, ¿cómo hacéis para conseguirlos? Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros por email. Y ya con Kino Maquino coordinamos para que podáis aprovechar el premio. ¿Vale? De todos modos, a Kino Maquino lo vais a tener en la SEC Admin en esta edición. Y por mi parte, bueno, felicitaciones a todos los que habéis participado. Sobre todo a los ganadores. Y si no habéis ganado esta vez, no os preocupéis porque tenemos más sorpresas y más sorteos que haremos durante el propio evento y quizás antes. Pues por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Y nos vemos, si no es antes, muy brevemente en lo que es SEC Admin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!